¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí nos vamos a dirigir a la casa de un amigo para que nos comente sobre la cultura hip hop, ¿qué piensa él? Vamos a hacer una serie de preguntas y pues vamos a mirar si se encuentra ¿Listo? Ah, pues es que llego a ver para hacer una serie de preguntas sobre la cultura hip hop, a ver usted qué piensa Diga Bueno, pues primero, ¿qué sabe usted del hip hop? No, pues el hip hop, ¿qué le comento yo sobre el hip hop? Que es el primero, el hip hop es la cultura, ¿no? Segundo, el rap es lo que se escucha, el hip hop nace a mediados del año 90 ¿Qué más quieren que les comenten? Pues... Bueno, y de los cuatro elementos de los que usted me habla ahorita, ¿con cuál es el que usted se identifica o cuál practica? ¿Y nos podría hacer una demostración de eso? Sí 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 Dígale, dígale que... Dígale, dígale, que... Valeri, yo para acá. ¡Mujer! Sí Dígale, dígale, que... ¿Dónde se cae? Es que tengo hambre, con hambre muy grave. Con droga en mano caíste como en el rito Zunay, zunay, estando herido Acataste en la noche del delito Y en el día la historia sigue subido Hay otra forma de vivir lo que es querido Muere, nace, ahorra, gasta, disfruta, preocupa No tiene, maltrata, descansa, estudia, otro ataca Uno cena, otro firma, condena Puma las maras, pinza en casa Goza y flota en forma, avanza Noche tan corta, socorra El movimiento se nota Ansiosa, callada, encalma las horas La madrugada, anuncia que marca Llegada otro día, la luna se afianza Buenas y malas, destino que aplica Cuantas pasadas, prudentes que pagan Otros las gracias a Dios por las noches que pasan Cansado, alivio, tranquilo, sumiso Viendo lo mío, termino, tranquilo y listo, perrito Zunay, zunay, está dormido Está subido, el alcohol está perdido Y tu hermanito la polis, todo acogido Con droga, hermano, caíste como en el rito Zunay, zunay, está dormido Acataste en la noche el delito Y en el día la historia sigue su hilo Hay otra forma de vivir lo que es querido Yo, 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 yo No te acuerdes, mijo, desde las cruces, hijo Just right No te acuerdes, mijo, yo, 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 Gracias por ver el video.